Bienvenido al video tutorial de acceso al portal transaccional de recreación y turismo ColSubsidio, donde podrás acceder a servicios de pisilago, hoteles, clubes, deportes, eventos empresariales y sociales, escenarios, catering y reserva café de las letras. Para entrar al portal transaccional, debes ingresar en www.colsubsidio.com y dar clic en la pestaña Recreación y Turismo. Esta es la página de inicio desde la cual puedes acceder a todos los beneficios de recreación y turismo en un solo clic de distancia. Ahora debes dar clic en Acceder. En la siguiente pantalla debes seleccionar la opción de Regístrate aquí para generar tu proceso de registro por primera vez. Donde debes ingresar el tipo de identificación, número de documento y dar clic en Validar. Una vez selecciones la opción Validar, te mostrará un formulario donde debes ingresar algunos datos, una clave personal y una clave de línea de audioservicios. La clave de línea de audioservicios debe cumplir con las siguientes condiciones. Debe contener cuatro dígitos, no debe contener cero, no repetir números y estos no deben ser consecutivos. Esta clave solo la usarás en el momento del registro. Por último, debemos dar clic en el botón Registrar. A partir de este momento ya te encuentras registrado y podrás hacer uso del portal. Si olvidas tu clave, selecciona la opción Olvidos clave y luego ingresa el tipo de identificación y el número de documento. A continuación, da clic en Recuperar. Aparecerá un aviso que te informa que se ha enviado un mensaje a tu correo electrónico, donde encontrarás un link para restablecer la contraseña. Deberás escribir una nueva contraseña y confirmarla. Ahora inicia sesión con tu número de identificación y contraseña. Elige el servicio que deseas adquirir y completa los campos requeridos. Confirma que la información sea correcta. Lee los términos y condiciones. Si estás de acuerdo con ellos, da clic en la siguiente casilla. Continúa dando clic en el botón Pagar. Ahora verás el resumen de pago y las condiciones del método de pago. Si deseas pagar con tarjeta débito, usa el método de pago PSE. Verifica la información y selecciona la entidad financiera. Da clic en Continuar. Ten en cuenta que debes contar con la segunda clave. Esta clave la asigna la entidad financiera. Si vas a pagar con tu tarjeta de afiliación multiservicios, selecciona el bolsillo del cual deseas realizar el débito del dinero. Recuerda que para efectuar el pago con estos bolsillos a través de este medio, es necesario que cuentes con la segunda contraseña de la TAMS, la cual podrás solicitar en cualquier supermercado o farmacia con subsidio. Método de pago RBM. Se realiza pago con tarjetas de crédito Visa o Mastercard. El manejo de la aplicación desde esta pantalla es igual al proceso que realiza el usuario pagando otros servicios. Así de fácil es acceder al mundo de posibilidades de recreación y deportes con el subsidio.